Estén disfrutando mucho este febrero, que nos, o sea, que dicen que febrero loco y marzo otro poco, pues sí, pues este clima tan cambiante, pero bueno, a veces es rico ponerse un suéter y también es rico ponerse una falda, unos shorts. Espero que estén disfrutando este mes del amor y la amistad y que de hecho, pues hoy estamos festejando el día del amor y la amistad y pues espero que estén festejando el amor, estén festejando la amistad, pero sobre todo que estén festejando el amor propio. O sea, que no se nos olvide que la persona que tenemos que amar más es a nosotros y que si estamos bien nosotros, el resto de nosotros está bien. Pues el día de hoy, hablando de estar bien, tengo como invitada a Domenica Allende, que es médico cirujano con una especialidad en médico integrativo, que estoy hablando sobre médico integrativo, tiene una especialidad en medicina ayurvédica. Seguramente me van a preguntar, ¿y qué es eso? Pues hoy les vamos a hablar de todo esto, pero también quiero que sepan que tiene especialidades en fototerapia, en herbolaria y es cofundadora y directora de investigaciones de desarrollo de Gayatri, que es una es un es una mantra que nos va a platicar. Pues estaba aquí platicando en off con mi querida Domenica de los nuevos tipos de medicina que estoy viendo en el mundo de la medicina tradicional, de estos médicos que ya no quieren únicamente estar sanando, de que ya llegas con la bomba o con el cáncer o con la úlcera, si no, no, si no te quieren esa medicina preventiva. Y hablando de técnicas o medicina milenaria, pues la ayurveda es, pues digamos que de los primeros tipos de medicina que ha habido en la historia de la humanidad. Pues mi querida Domenica, bienvenida a Radio 13, aquí a pláticas con la altura. ¿A ti cómo estás? Pues antes que nada, muchísimas gracias, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Y justo lo que decías, ¿no? Me encantó cómo abres el programa y dices esto del amor, ¿no? Pero más como el amor a uno mismo. Y ayurveda habla muchísimo de eso, porque ayurveda es conocerte a ti mismo. Y cuando te conoces a ti mismo, como realmente puedes crear esta relación contigo y amarte, ¿no? Y yo lo veo en la toma de decisiones, ¿no? Si yo decido, yo sabiendo qué constitución o qué biotipo, porque para ayurveda, déjame irme, de hecho, vamos a ponerle ahí un pin, ¿qué es ayurveda? Exacto, sí, 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 porque íbamos a hablar de los biotipos, si no, no me van a entender. Bueno, ayurveda es una palabra en sánscrito, porque de hecho esta medicina viene de India de hace 5.000 años aproximadamente. Y esta palabra en sánscrito quiere decir ayur, que es vida y veda conocimiento. Entonces es algo muy bonito porque es el conocimiento de tu microcosmos, ¿no? Como ser humano, quién soy yo. Y cómo está relacionado con el macrocosmos, ¿no? Desde algo tan simple como lo que decías, ¿no? Este clima cambiante, ¿no? A cómo va cambiando las estaciones del año y cómo va afectándome si yo me voy a vivir, por ejemplo, un lugar con playa delicioso, un lugar con nieve también delicioso, ¿no? Cómo va afectando todo eso que está alrededor de mí en mi microcosmos y cómo este microcosmos hermoso que tengo va a cambiar conforme lo que yo le voy dando. Y ahí es donde me regreso al tema del amor, ¿no? Si yo conozco que mi microcosmos se balancea de una forma o se desbalancea de una forma, qué mayor expresión de amarme a mí mismo, ¿no? Con las cosas que yo sé que me van a llevar al balance. ¿Sabes qué? Justamente, ahorita me resuena mucho esto, pues ustedes que me escuchan, pues saben que tengo disautonomía. Fue un tema saber que tenía disautonomía. No estaba ni de moda tener disautonomía porque ahora ya está, siento que está de moda. Cualquier persona que se marea tiene disautonomía, ¿no? Entonces, pues me hicieron todo tipo de estudios, nada de día sabía qué tenía. Yo, bueno, ya me metía a Google, bueno, ni siquiera era Google, sino era Yahoo en ese momento, o sea, que imagínate. Y, pues no sabían, ni no sabían, ni yo ya dije, pues no, pues ya tengo cáncer, ¿o qué tengo? O sea, ¿por qué estoy todo el día mal? ¿Me siento mal? ¿Pero por qué en la tarde ya me siento bien? Entonces, hasta que di con un médico internista, el doctor Katzmann, que es fantástico y que te ve realmente como un médico internista, pero más como integral. Y él, pues me mandó esta prueba de inclinación y salí muy positiva, ¿no? Y a raíz de eso, como que me he vuelto muy, muy, como que escucho mucho a mi cuerpo. O sea, yo ya sé cuándo mi corazón está latiendo más rápido, más lento. Ya sé cuándo me va a dar un episodio. O sea, ya aprendí a escuchar mi cuerpo. Ya aprendí a saber cuándo tengo alta o baja la presión. Y es sintiendo el cuerpo. Y eso, la mayoría de la gente no siente a su cuerpo, no escucha a su cuerpo. Te duelen las rodillas. Tiene un significado, pues, que te duela la rodilla. Pero también hay que no estás perdonando, que no esto, que no lo otro. Pero escucha a tu cuerpo. Siente tu cuerpo. ¿Cómo te amaneciste? ¿Cómo te estás durmiendo? Estoy estresada. O sea, identifica la emoción. O sea, ay, no sé qué tengo. No. Entonces yo me pongo, yo tengo ansiedad. Pero ¿por qué estoy teniendo? O sea, como que me escucho mucho. Y entonces de esa manera, pues, sé, oye, me estoy sintiendo mal. Pues, en ese momento me tomó un suero escuchando al cuerpo. Pero tuvo que pasar algo para que yo aprendiera a escuchar a mi cuerpo. Y que la mayoría de la gente no, en su momento, no sabía o no saben escuchar al cuerpo. Claro. Y es algo importantísimo. O sea, yo cuando me preguntan, yo aprendí ayurveda hace 10 años más o menos. ¿No? Y para mí era primero todo el tema médico, médico, médico. Pero no escuchaba, ¿no? Y como tú lo dices, por ejemplo, en mi internado yo me la bebía a base de café, ¿no? O sea, era como noches largas de café a full, ¿no? Y llegó y también a mí tuve un episodio de desbalance muy fuerte. Y luego fue cuando conocí a ayurveda y dije, claro, pero no me estaba escuchando en lo más mínimo. Y es algo tan importante porque nadie nos escuchó, perdón, nadie nos enseñó a escuchar nuestro cuerpo. Nadie nos dijo desde que éramos chiquitos así de, oye, a ver, desde las emociones, ¿no? ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Por qué la estás sintiendo? ¿No? O ¿qué te sientes cansado el día de hoy? ¿Por qué te sientes cansado el día de hoy? ¿Tienes rabia el día de hoy, no? Entonces es realmente regresar a conectar con nuestro cuerpo porque el ser humano se ha desconectado muy fuerte, ¿no? Es como yo siento que ahorita ya estamos regresando a reconectarnos. Como que hay una nueva conciencia en donde dice, a ver, espérame, espérame tantito. Sí, muy importante el rat race, ¿no? El ir, correr, ganar dinero, ser exitoso, ta, ta, ta. Pero, 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 también está esta otra parte. Entonces siento que el ser humano está retomando eso porque nuestros ancestros lo sabían, ¿no? Y eso a mí es algo de Ayurveda que me encanta. De repente puedes decir, ¿no? Me siento el día de hoy mal, me voy a apapachar con un té, ¿no? Y entonces tal vez, por ejemplo, les voy a meter ya una palabra nueva que es kafa, ¿no? Que kafa tiene mucho que ver con la tierra y el agua. Pero, por ejemplo, una persona kafa tiende a la depresión, ¿no? Entonces es frío ese kafa. Entonces si yo le meto al cuerpo algo calientito, estoy balanceando ese kafa, ¿no? Entonces tal vez ya lo sabíamos desde hace mucho, pero hasta ahorita estamos haciendo ese click de entender el por qué lo hacíamos, ¿no? Y es eso de escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Espérame tantito, el día de hoy me voy a ir más lento, ¿no? O el día de hoy al revés, le voy a meter toda la máquina porque trae una claridad mental brutal, ¿no? Entonces es importantísimo esto que dices de escuchar. Oye, pues yo no sé qué sea, pero yo creo que yo soy kafa porque es más, o sea, yo no, o sea, número uno, no, o sea, es más. Entonces cuando dicen, pues no te las tomes muy frías, a ver, yo no tomo ninguna bebida que es fría. Eso, eso yo no sé si es porque seas kafa o porque ya tienes esa hermosísima conciencia de darte cuenta que las bebidas frías son malas. Pues yo no sé si sean malas o no, pero número uno. Son malas, pero desbalancea. Desbalancea. O sea, uno, pues no me podría, de por sí ya tengo voz de, de, así, fuerte, pierdo mi voz, pero en un segundo, o sea, se me cierra y pierdo, y me pongo afónica. Dos, no me siento bien, todo el tiempo estoy tomando té, todo el tiempo estoy tomando té, y qué tipos de té, hasta qué horario, ¿no? Pero siempre estoy tomando té, estoy, estoy triste y quiero un caldito de pollo, quiero una matcha bolsa. O sea, eso, y me hace sentir tan bien y tan apapachada. O sea, como que ese es el chicken soup for the soul, no sé si le funcione a todo mundo igual, pero a mí sí, pero, pero sí, no tomo nada frío. O sea, el agua mineral al tiempo, sí, me tomo así, me quedo viendo así, que está vieja rara, ¿no? No, y eso es bien importante, ayurveda habla muchísimo de que las cosas que consumimos tienen que ser o al tiempo o calientitas, y esa sabiduría innata que ya tienes, ¿no? De estarte tomando agüita calienta durante el día, ayuda muchísimo al fuego digestivo y a mantener al cuerpo como, sin algo que se llama procesos de ama. Ama quiere decir aquello que no está funcionando bien o aquello que no está adecuadamente digerido. Entonces, por ejemplo, un tip muy bueno para la gente que te está escuchando o que no se está escuchando, es eso, ¿no? Es tomar agüita caliente durante el día, traguitos, 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 y eso ayuda a eliminar los procesos no digeridos de nuestro cuerpo. Entonces, es sabiduría innata la que ya está teniendo. De hecho, muy bien, Marimar, muy bien. De hecho, el otro día estaba escuchando un programa y hicieron como una votación de que cuál es la bebida número uno en China. Entonces, pues dijeron, no, pues el té verde. Pues no, es el agua caliente. Entonces, seguramente viene de todo este estudio y que ya se quedó permeado en la cultura y en la, y en, y en, por ejemplo, nosotros nos tomamos un tequila, pero a ellos se toman su agua caliente. Su agua caliente, ¿no? Sí, 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 es eso, ¿no? Como medicina china y medicina ayurvédica tienen muchas cosas que van de la mano, no todas, este, pero sí son de las más antiguas, ¿no? Entonces, es un conocimiento que ya no entiende la gente. Ahorita tú le preguntas, ¿no? No, no es que generalicemos, ¿no? Pero en India le preguntas, oye, ¿por qué te estás comiendo el jengibre, no? Y tal vez no lo saben, pero porque la abuelita era la forma en la que hacía la receta, ¿no? Entonces, se permea. Y aquí en México también lo tenemos hermosísimo, ¿no? O sea, como que toda nuestra medicina tradicional mexicana también te viene como esos detallitos que no, tú no sabes por qué, pero los haces, ¿no? Y es esa conciencia que me voy a ir todavía más profundo. Es el reconectar contigo mismo y reconectar con la madre naturaleza o con el cosmos, como le quieras llamar, y realmente entender el porqué de cada uno de estos regalos que hay, ¿no? Es más, hablando de, a lo mejor, nosotros no entendemos por qué comemos chile, ¿no? Pero es más, uno de los remedios que te dicen o que te sugieren para evitar el cáncer de colon es comer chile. Y nosotros, a lo mejor, estos médicos aztecas, mayas, pues vieron eso y pues más chile, 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 y comemos chile todo el tiempo. O como el tequila, ¿no? O sea, ahorita que ese es el tequila, ¿no? Yo he escuchado tantas veces el, tienes gripa, tómate un tequila. Y está muy fácil, y vamos a entrar otra vez un poquito a temas profundos de Ayurveda, porque obviamente, a ver, no es que sea para todos y no es, ¿no? Pero nada más para desglosar un poco esa idea, ¿no? El tequila es pita, el tequila es fuego, es caliente. Y la mayoría de las gripas es o por bata o por cafa, que es frío. Los dos tienen esas propiedades frías. Entonces le estás metiendo una bomba de calor brutal. A ver, ¿no? Para las personas que nos están escuchando, no es que ya es tu justificación, ahora tengo gripa, ahora me voy a dar un tequila todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, es nada más para explicar este tema de cómo de repente ese conocimiento lo podemos aplicar en el día a día. Y Ayurveda te da esas herramientas que dices, ah, ya entendí, ya entendí el por qué, ¿no? Oye, Dome, pero es que yo quiero resaltar y que escuchen nuestra audiencia. Tú eres médico cirujana. Sí. Sí, sí. ¿En qué momento descubres la Ayurveda como, y es más, que hayas decidido especializarte en este médico integrativo? Pues bueno, yo estudié medicina y desde, yo me acuerdo, desde el primer momento que estudié medicina dije, no, yo quiero hacer algo por los demás. Era como este craving de poder cambiar a una persona, ¿no? De poder ayudar a una persona. Y como que al principio no sabía exactamente, sabía que cirugía me encantaba, me encanta, me sigue encantando. Cirugía para mí es algo hermoso. Y empezó como toda esta búsqueda espiritual desde chiquita, pero como que en universidad llegó a un punto máximo donde dije, necesito más, ¿sabes? Necesito llegar a ese conocimiento, ¿no? Como hice ya, que me dieron todo el, ¿no? Ahora sí que todos los secretos del universo. Y empecé a entrar a diferentes temas espirituales y ahí es donde dije, espérame tantito, ¿no? Como que hay algo más que no estamos viendo. El por qué una persona que tiene las mismas características sí se enferma de esto y por qué esta persona no, ¿no? Y de qué me sirve tal vez quitar esto, ¿no? Que claro que sí sirve, ¿no? Pero si luego la persona sigue en el mismo ambiente y va a terminar creando otra vez la enfermedad, la patología, ¿no? Entonces terminé mi carrera de medicina con todo este barullo mental de no saber qué hacer. Me fui a Nueva York, de hecho al Centro Cábala. Estuve un rato en el Centro Cábala trabajando con ellos. Y justo antes de regresar a México, encontré en una librería tres libros. Uno de Medicina China, uno de la Clínica Mayo y uno de Ayurveda. Y en ese momento teníamos mucha prisa. Me acuerdo que mi exnovio me dijo, ya córrele, lo que traigas en la mano, ya vámonos, ¿no? Y bueno, me los traigo. Y justo saliendo de la librería, me marca mi mamá y me dice, ya sé que vas a estudiar. Dije, ¿de qué me hablas, no? O sea, como, yo no sé, tú como, ¿no? Y me dice, vas a estudiar Ayurveda. Entonces me dije, ok, muy interesante que me lo diga. Acabo de comprar un libro, ¿no? Como que las coincidencias para mí sí digo, wow. Y me empiezo a adentrar en el tema hasta que ya de repente vete a India, a los hospitales. Y fue algo mágico. Después de eso como que dije, no, pera, me necesitamos también hacerlo más algo mexicano. Porque qué lindo las plantas de India, pero no todas las tenemos acá. Entonces ya es cuando empecé a estudiar fitoterapia, arbolaria y bueno, entre otras cosas que he estudiado para allá. Pero sí fue esa necesidad de entender qué más había, ¿no? Como en dónde se relaciona toda la parte emocional del paciente. En dónde se relaciona toda la parte de alimentación. O sea, cómo es posible que no tengamos tanta información sobre eso, ¿no? Entonces Ayurveda me dio todo ese complemento de decir, ah, claro, sí, por ejemplo, si este paciente se come esto, pues va a llegar a este desbalance. Y si no se trata acá, se va a ir para acá. Y si no se trata acá, bueno, vas a tener un paciente con diabetes, ¿no? O cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, pues sí, así es mi historia. Oye, justamente eso que estás hablando de pacientes, o sea, ¿das consulta? Sí, sí doy consulta y hago esto, ¿no? Este tipo de medicina integrativa donde tengo todavía la rama alopática que se me hace súper importante, ¿no? Algo que para mí es básico es, wow, tenemos, gracias a Dios, toda esta ciencia detrás de la medicina alopática. Como que, ¿por qué soltarla? Pero al mismo tiempo podemos fusionarla. Y por eso es lo hermosísimo de la medicina integrativa. Fusionarla con diferentes sistemas que nos van a ayudar a que el paciente llegue a sanar más rápido o a prevenir. Que era lo que platicábamos al principio, ¿no? A prevenir y que el paciente no llegue a tener todas estas patologías. Entonces, sí, eso es lo que hago en la consulta. Oye, a ver, y hablando de la ayurveda, ya un poquito más, pues metiéndonos más, que empezaste diciendo de los biotipos, ¿no? ¿Qué es un biotipo? Esto es algo muy hermoso porque para ayurveda cada persona es diferente, ¿no? Cada quien está configurada por diferentes elementos. Y se escucha un poco así como elementos, ¿no? Más como etéreo, más acá arriba. Pero no es que sea el elemento per se, sino son las características del elemento, ¿no? Por ejemplo, una persona puede tener más fuego, una persona puede tener más aire, otra persona puede tener más agua, ¿no? Y es más bien cómo está configurado su cuerpo y con qué energía se relaciona más. Entonces, para ayurveda toma estos elementos y los fusiona y crea tres biotipos, ¿no? Él está bata, pita y kafa, que a su vez se mezclan, ¿no? Entonces, tenemos bata, pita, pita, kafa, kafa, bata. Y luego tenemos uno que se llama tridósico, que es como uno que ya anda muy balanceadito, ¿no? Entonces, dependiendo de ese biotipo o de ese balance que tienes, es el tipo de alimentación que te conviene más, el tipo de clima que te conviene más, ¿no? Los ejercicios, el tipo de trabajo, ¿no? Porque ya te quiero ver una persona, no sé, kafa, que es muy sedentaria, porque tiene esta mezcla de agua y tierra, ¿no? Entonces, es como más pesadito, ¿no? Como que no le gusta moverse tanto y que de repente le digas, felicidades, a ti te toca, no sé, hacer deliveries, ir, correr y traerlos, no sé, de un lugar a otro. Te va a decir, no, espérame, ¿no? Me pesa durísimo. Y tú le pones a un bata, que es aire, que es movimiento, a decir, oye, tú tienes que bailar o correr de aquí para allá y te va a decir, perfecto, ¿no? Entonces, es muy bonito porque gracias a entender tu biotipo, te das cuenta cuáles son las cosas que te van a llevar al balance o que al revés, ¿no? Y es más, yo creo que, o sea, yo siempre he dicho que el conocimiento, o sea, es poder, ¿no? Y entonces, yo al contrario de lo que dijiste, que la ayurveda no es para todo mundo, yo digo que sí es para todo mundo, ¿no? O sea, el tener mayor conocimiento de tu cuerpo, pues es poder, o sea, es el poder de poder estar más sano, ¿no? Y a lo mejor, pues lo escuchas de a lo mejor una manera incrédula, por decir, no, esto no es medicina, pero es una medicina milenaria. Pero, oye, ya cuando te dicen que eres capa pita, ¿no? Capa pita y bata, ajá. Y te dices, oye, sí, sí, oye, sí, cierto, soy así, o sí, cierto, tal alimento me cae mejor, o tal alimento me cae muy pesado, o me siento mejor así, o sí, cierto, cuando estoy con mucha gente me dreno, o cuando estoy con mucha gente, al contrario, me da este rush de adrenalina y de felicidad. O sea, y, pues, vas cachando y vas captando y a lo mejor te puede hacer clic y el que te digan, oye, te tomas un caldito y te vas a sentir mejor, son ciertas cosas que lo podemos integrar a nuestra vida y es algo que siempre lo he dicho, ¿no? Que dicen algunas religiones de no tomar nada que altere tu nivel de conciencia, pues entonces no podríamos ni tomar un té de manzanilla, ¿no? Fíjate que lo que estás diciendo se me hace súper importante por muchas cosas, pero ahorita que lo decías, ¿no? Mi abuelo y mi familia siempre decía, conoce las reglas para romperlas, ¿no? Y si te conoces a ti mismo, te das cuenta en qué cosas puedes realmente hacer y qué cosas puedes de repente darte un lujito, ¿no? Que se me hace súper lindo, porque, a ver, si yo sé que esto es algo básico y lo voy a retomar, no sé, a mí me dicen, dicen, para verte bien, para sentirte bien, tienes que comer lechuga todo el día, ¿no? A mí me tocó en prepa en las teorías de qué tipo de alimentación, ¿no? Casi que lechuga y agua, ¿no? Y por un lado, y me voy a súper abrir en esto, por un lado, a una persona bata no le va a caer bien una lechuga, pero si tú conoces tu biotipo, dices, ok, a mí no me cae bien, y si a la persona cafa, pues bueno, tal vez le va a caer un poquito mejor, no tanto, puede que a la pita, porque la lechuga es fresca y fría, entonces le va a bajar un poco el calor a pita, o el tema del aceite, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, no, las grasas son malas, las grasas son malas? No, no son malas, depende para quién, tal vez a un cafa le vaya a caer más pesada una grasa, ¿no? Entonces, saber qué cosas nos caen bien y qué cosas nos caen mal, y sabernos quiénes somos, ¿no? Y saber, por ejemplo, un biotipo bata va a ser esta persona flaquita, espiritiflautica, ¿no?, con musculito, claro, porque un bata puede ser de este tipo de yoguis como compactitos, y bueno, ese es su cuerpo, y un kafa va a ser mucho más curvilíneo, y está perfecto, ¿no? Y esa es la parte que regresamos al principio del programa, de amarte y amar tu constitución, y si tú te sabes qué constitución eres, no te vas a estar exigiendo algo que no eres, ¿no? Y por otra parte, si te sabes, regreso al tema de la lechuga, si te sabes que tu constitución a veces puede echarse más pastelitos, tampoco volverte loca, ¿no? Como siempre ese hermoso balance, totalmente el balance, ¿no? Pero gracias a ese conocimiento de quién soy. De hecho, te voy a decir, a mí una de las, o sea, a ver, yo siempre, o sea, soy mi propio conejillo, ya has intentado, o sea, mucho tipo de dietas, pero no, sí y no, porque realmente no hago dieta, si no es más ya un estilo de vida, pero como dieta, como tal, así de libro para todo mundo, la dieta de la sangre, a mí me hizo muchísimo clic, yo soy A positivo, entonces yo leía que el O tiene que comer muchísima proteína, carne, esto, lo otro, y yo dije, híjole, no, no, o sea, y ya cuando leí que la A ya son sedentes, es el segundo tipo de sangre que se creó en este planeta, que ya es cuando ya se vuelven agricultores, que hacen aceite de oliva, entonces, que les va más, les va, pues, mejor la dieta mediterránea, y dije, tiene toda la razón, o sea, yo, a mí me pones, cómete un kilo de carne, o sea, voy a estar enferma, empachada, pero me pones una ensalada así divina y además trato de que mis ensaladas sean bonitas, o sea, que las vea y que diga, ay, qué bonita, pero que le pongo, pero que lentejas, pero que camote, o sea, algo que, número uno, de verdad me queda muy buena, y dos, que sean bonitas, que se vea bonita, pero me siento muy bien, pero es ir leyendo y qué te hace clic, porque hay algunas cosas que sí te van a hacer clic y otras cosas que no, ¿no? Yo siempre digo, observa tu cuerpo, ¿no? O sea, me voy a meter al hielo Wim Hof, ok, bonito, observa tu cuerpo, ahora me voy a meter al sauna, observa tu cuerpo, ¿no? Porque al final del día, bueno, hay una variante ahí, ¿no? Pero al final del día, cuando observamos nuestro cuerpo, podemos darnos cuenta cómo nos vamos sintiendo, ¿no? Obviamente, si tu cuerpo ya está super viciado, el pobre no va a saber qué onda. Un ejemplo que yo doy mucho en consulta es, que puede que tu cuerpo diga, quiero un helado, hace muchísimo calor, ¿no? Y eso es un ligero vicio, porque realmente lo que tu cuerpo te está pidiendo es algo dulce, algo dulce y algo frío. Por ejemplo, una fruta, pero tú ya sin querer hiciste ese vicio de me voy por un helado, ¿no? Porque es lo que se le ocurrió al cerebro. Entonces, pero en general creo que es algo bien bonito el poder conectar contigo mismo y observar y decir, oye, ¿cómo me sentí después de esto? Dijerí bien, evacué bien, tuve más energía, me dio el mal del puerco, ¿no? Porque luego es básico, ¿no? O sea, como que realmente saber, oye, ¿te fue bien o te fue mal? Es más, con un ejemplo, el ayuno intermitente que ahorita está muy de moda, pues hay ciertas personas que no les va bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen hipoglucemia. A mí me va perfecto. O sea, yo me siento súper bien y la gente que yo les digo, ¿pero cómo te sientes bien? Porque yo sé que mi cuerpo está deshidratado durante toda la noche que hizo todos sus procesos. Lo que yo creo que es hambre es tengo sed. Entonces, en el momento que le estoy dando agua y le doy té, un té especial de, yo tomo mucho oolong, ni siquiera tomo tanto té verde, tomo mucho oolong, que eso, uno además me acelera el metabolismo, pero me siento bien y empiezo a tomar agua. O sea, yo realmente tomo como tres litros de agua al día. Fíjate que el estímulo que nos dice que tenemos hambre y el estímulo que nos dice que tenemos sed es más o menos el mismo. Por eso las personas luego nos equivocamos, ¿no? Y decimos, no, tengo hambre. No, yo siempre digo, antes de que te comas algo, primero toma agua, ¿no? Y revisa si realmente es eso o no. Y de hecho, la forma en la que tomamos agua no está al 100%, digamos, no quiero decir bien o mal, pero no es la forma más adecuada, ¿no? Como de repente tomar el vaso y ¡pum! ¿no? Fondearte el vaso. No es lo más adecuado, ¿no? Para mantenernos hidratados tiene que ser como lo que decíamos, estos traguitos poquito a poquito para que realmente el cuerpo lo logre asimilar y no pierdas minerales o, ¿no? Entonces, pues sí. Y del ayuno intermitente, fíjate, es muy chistoso porque ahorita se puso súper de moda. Ayurveda habla de esto hace 5.000 años. No habla de una forma de ayunos intermitentes de 20 horas o 18 horas, pero Ayurveda te habla de algo que es súper importante. Come tres veces al día. That's it. Come a la hora que empieza a salir el sol, tú vas a tomar tu primer alimento. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a activar tu organismo, ¿no? A mediodía, que es el momento donde más fuego hay, más calor hay porque se supone que está más el tema del sol, ¿no? Entonces, en ese momento tomas tu alimento más fuerte y ya en la cena cenas algo poquito, pero antes de que se meta el sol, ¿no? Y ya después échate el ayuno de ese momento hasta, ¿no? Porque este tema de estar comiendo entre comidas, echarnos un snack, ta, 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 está nada más prendiendo y apagando el sistema. Entonces, no llega un momento en donde realmente eliminemos al 100% todo lo que nos hemos comido. Y regresamos al tema del ama o los procesos no digeridos. Si yo no he terminado de digerir un alimento, ¿no? O sea, digamos, me comí... Una vaca. Una vaca, date. Una vaca, ¿no? Y luego a la hora alguien llega y me ofrece, no sé, unos brownies, ¿no? Y vas a decir, bueno, me voy a comer un brownie, que en tu mente dices es uno, ¿no? Pero a la hora que yo no he terminado de digerir esa vaquita y me meto un brownie, se vuelve un proceso no digerido para Ayurveda. Entonces, crea ama. Y esto es algo súper importante porque en el momento en donde nosotros vamos creando ama, nuestro intestino empieza a crear una inflamación brutal. Y entonces nuestro sistema inmune empieza a hacer un pep, pep, ¿no? Yo lo relaciono muchísimo como con este submarino que ves la luz roja y que sabes que hay peligro, pero no sabes muy bien dónde está porque entre que está oscuro y no. Entonces, es lo que yo les digo a los pacientes. Imagínate que tu sistema está con este, ¿no?, parpadeo de algo anda mal. Entonces, traes una inflamación brutal y entonces, claro, ahora sí te va a caer todo mal. Pero lo que está pasando es que no estás limpiando de forma adecuada tu estómago, tu intestino y estás comiendo cosas que luego creemos que son súper saludables. Ayurveda habla de cómo mezclamos nuestros alimentos, ¿no? Y si de repente, por ejemplo, yo creo que es ultra saludable comerme una granola con plátano, con peanut butter, con yogurt y todos, pues, tú dices, pues es saludable, ¿no? Porque alguien hace mucho tiempo te enseñó que era saludable, pero a la hora que descompones el cuándo vas a digerir esto y cuánto se tarda en digerir esto y ta, 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 y hay un momento donde dices, ups, ¿no? Entonces, todos estos, no son reglas, pero todas estas sugerencias las tiene Ayurveda, ¿no? Como diciendo, hey, espérate, ¿no? Y date cuenta cómo te vas a sentir comiendo eso o cómo te vas a sentir comiendo algo, no sé, una avenita cocida, ¿no? Como que va a ser mucho más fácil de digerir. Es más, hasta el famoso cóctel de frutas, a mí un cóctel de frutas me cae pesadísimo. Y si me como una pera, me cae perfecto. Me como una manzana, me cae perfecto. Me como un solo tipo de fruta, me cae perfecto. Y qué bueno que lo mencionas. Ayurveda, y esto es interesantísimo, Ayurveda te dice, el melón y la sandía no las mezclas por nada de la vida. ¿Y cuántas veces no nos ha tocado el cóctel de frutas que tiene el melón, la sandía, na, na, na? Y sí, no sabes por qué te callan mal, son frutas. Pero claro, viene todo ese tema detrás de cómo se mezclan hasta las frutas. Tienen una forma de mezclarse, ¿no? O sea, dulces con dulces, ácidas con ácidas, para intentar no crear este desbalance en el estómago y que luego te sientas mal. Oye, a ver, por ejemplo, o sea, uno, a ver, yo evidentemente voy a hacer ya mi cita para hacerme una consulta. Pero, por ejemplo, si una persona no está aquí en México y quiere empezar a tener mayor conocimiento de qué biotipo es o cómo puede lograrlo, a dónde acercarse. Igual podrían hacer, hago consultas también en línea. Tengo pacientes en diferentes lugares del mundo. Pero si nada más quieres darte un pequeño clavadito y empezar un poquito, dentro de nuestra página tenemos un test. Entonces te puedes meter a hacer el test y decir, ah, ok, yo voy por acá. O, ah, ok, estos son los alimentos. Porque viene en la página. Porque al final del día eso es lo que queremos, ¿no? Y eso es lo que quiere Gayatri. Que las personas tengan ese conocimiento de quiénes son, cómo me puedo balancear más, qué suplementos utilizar. Porque ahorita me encantaría decirte que es hermosísimo el orgánico y todo. Y sí, o sea, por favor, si tienen la oportunidad, vayan a hacer el orgánico, ¿no? Si tienen la oportunidad, aunque sean los dirty dozen, ¿no? O sea, los doce que son sucios, sucios, aunque sea, comemos esos orgánicos, ¿no? Pero aparte, la forma en la que está cultivado, la erosión de la tierra, todos los químicos que les meten, ya no estamos comiendo como antes. Entonces sí está bueno de repente meterle un poquito de suplementación para lograr realmente tener como al 100%. Entonces, si quieres te doy la página, si quieres... Sí, no, de hecho, Dome, si nos puedes compartir tus redes para que los que nos están escuchando, uno, te puedan seguir a ti, dos, puedan seguir a Gayatri, que es este... Que ahorita vamos a hablar de tu nueva línea de suplementos que acabas de sacar, que los puedes adquirir en la página. ¿Cuál es para que, por favor, puedes...? Bueno, mi Instagram es arroba viveayurveda. Y yo sé que es una palabra complicada, entonces, A-Y-U-V-E-R-D-A, ayurveda. La línea que estamos sacando es, la verdad es que es... Ahora sí que digo, es nuestro bebé, porque pusimos... Me puse, así como tú dices, yo soy mi propio conejillo de indias, yo me puse a ver cuáles eran las cosas que más necesitábamos en el día de hoy, ¿no? Y como las cosas que yo en algún momento he tenido algún tema. Entonces, tenemos diferentes suplementos hermosísimos. Si se meten a arroba Gayatri, que es G-A-Y-A-G-A-T-R-I, Gayatri, balance. Ahí pueden ver todos los suplementos que hay. Tenemos... Yo sé que no deberíamos tener nuestros favoritos. No, pero yo tengo mis favoritos. Tenemos uno hermosísimo que es para el insomnio. Pero el tema de esto es que no es el tipo de suplementos que te hacen adicto. No es el tipo de suplementos que luego dices en la torre, si no me lo sigo tomando no me voy a sentir bien. No. Lo que están, están hechos para realmente crear un balance en tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, el de insomnio te ayuda a eliminar como temas de ansiedad, como estas cosas que luego le damos vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, como realmente para llegar a este estado de paz, ¿no? Obviamente con conocimiento ayurvédico, ¿no? Que sabemos que Kafan está pesadito. Entonces, ayuda también a darle ese soporte a Kafan, ¿no? Tenemos el que se llama Budi, que es para el tema de la mente. Porque, Dios mío, ahorita estamos todos así con nuestra mente trabajando todo el tiempo, ¿no? Entonces, Budi tiene adaptógenos, es una joya y te ayuda a todo el tema de crear conexiones neuronales, a estar más en foco, a realmente tener como ese, ¿no? Como enfocarme y a darle a ese punto que necesito trabajar, ¿no? Entonces, y bueno, obviamente hay algunos otros, ¿no? Que también son buenísimos. Todo el tema de la prebiota, probióticos, probióticos, son importantísimos. Nadie los conoce o ya se están empezando a conocer, pero son importantísimos. O sea, ahorita están estudios en donde se relaciona como todas las patologías que tenemos en este momento. Es porque nuestros probióticos están mal balanceados, ¿no? Entonces, también tenemos unos probióticos. Y bueno, tenemos algunos otros cuantos que ya se pueden meter a la página. Que igual, para hacer su test, ¿no? Y ver qué configuración son, qué alimentación les conviene y todo eso, es igual. Gayatribalance.com o Gayatribalance.com porque es un juego de palabras. Ahí pueden hacer el test y ya el test los guía un poquito más hacia dónde ir. Oye, y también tienes de cuidado personal, ¿no? Sí, algo que es hermosísimo, que se me hace que es como una, yo sé, digo mucho joya, pero es una joya, es el poder hacernos el avianga, que es un masaje que uno se hace a sí mismo. La palabra avianga quiere decir, las palabras en San Escrito tienen muchos significados y a mí el que más me gusta para avianga es darte amor. Entonces, es un masaje en donde te amas a ti mismo, ¿no? Ahí también en la página viene cómo hacerse y todo y nos ayuda a balancear hormonas, nos ayuda a balancear tracto digestivo, nos ayuda con resequedad en la piel, a humectar la piel, nos ayuda con las articulaciones. De veras, de veras, de veras, es una joya, ¿no? Y entonces tenemos tres aceites especiales, uno para bata, para pita, para kafa, pero no sé qué soy, no se preocupen, hagan el test y ahí puedes ver, ¿no? Cuál eres y aparte tenemos las cremas, ¿no? Que es especial para bata, para pita, para kafa. ¿Por qué? Porque una persona no tiene la misma piel que otra persona, ¿no? O sea, para ayurveda, la persona pita va a tender a tener la piel más caliente, va a tender a tener más pequitas, ¿no? Como las mías, este, va a tender a sonrojarse o a tener más granitos, etcétera, ¿no? Diferentes cosas que puede presentar un pita. O la persona bata, la persona bata va a tener, a tener una piel más reseca, más fría, que va a necesitar más, o sea, humectarse más, ¿no? Entonces, igual, la persona kafa tiene sus porqués, ¿no? Entonces, cada una de las cremas está pensada para qué es lo que necesita esta persona, ¿no? Si tu piel es más así, vete por esta, si este es más, ¿no? Y luego tenemos una gel tridoshico que es delicioso. Yo hago trampa y me lo pongo antes del maquillaje porque siento que te deja como toda la piel tercita, delicioso. Y ese es para los tres biotipos, ese no importa cuál seas, ¿no? Entonces, sí, esos son nuestros suplementos alimenticios y nuestra línea de personal care. Oye, está padrísimo, de verdad, que muchas, muchas felicidades el que hayas podido desarrollar tanto suplementos enfocados a cada tipo de biotipo. El que, es más, tengas una página que no únicamente te está vendiendo, sino te está ayudando a hacerte, como por ejemplo dices, este masaje y te da un contenido para autosanarte, ¿no? Exacto. Y, pues, de verdad, muchas, muchas felicidades. Y les digo, siempre busquen a personas que están bien calificadas. Aquí estoy hablando con un médico que también es, como lo dijiste, o sea, respetas y le das una visibilidad a todo el tema alópato. Cuando decimos alópata es todo lo que son, digamos, la medicina que hoy consideramos tradicional, pero no es tradicional, o sea, el que te den un paracetamol, que te den cierta medicina que son químicas, ¿no? Esa es la medicina alópata. Y la medicina homeopática es todo aquello que no tiene, pues, químicos, ¿no? Por ejemplo, si les va a sonar homeopática, pues no nada más son los chochitos, no, sino es la medicina que es no convencional, sino que puede ser como la ayurveda, la medicina china, la homeopatía. O sea, hay muchos tipos de medicina. Encuéntrala que a ti te funcione, pero entre más conocimiento tengas de diferentes tipos de tratamientos, pues es el poder, ¿no? De poder estar sanos y poder tener esta prevención a la enfermedad y no llegar a hacer algo ya cuando estás enfermo. Claro. Esto es algo muy bonito, qué bueno que lo mencionas. Es como realmente tomar la responsabilidad de nuestra salud, ¿no? Como tomar ese, hey, antes de que llegue a meterme el ranazo, ¿qué puedo hacer para prevenir? ¿No? Desde qué alimentos, qué rutina diaria, ¿no? Que lo platicábamos un poquitín. Hay tantas cosas que se pueden hacer para prevenir el llegar a estar enfermo, que es cosa de tomar la responsabilidad de nuestro ser, de amarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, o sea, a ver, dando un ejemplo, ¿no? Oye, es que mi mamá y mi papá tienen diabetes, entonces yo voy a tener diabetes. No. Si tienes este conocimiento de que de ambas partes, o sea, evidentemente, genéticamente, tienes una predisposición a desarrollar la diabetes. Pero, si ya sabes eso, ¿qué es lo que tengo que hacer para no desarrollar? Exacto. O sea, no es de que, o sea, ya, pum, ya, voy a ser diabético. No. ¿Qué vas a hacer para no desarrollar la enfermedad? Totalmente, ¿no? Sí. Oye, Dominica, yo creo que vamos a volverte a invitar porque justo hablando de los adaptógenos, muy poca gente sabe lo que son los adaptógenos y cómo nos pueden ayudar a enfocarnos, a ser mucho más eficientes en pensar claro, bien y efectivamente, ¿no? Y que muy poca gente sabe de este tema y a mí me, bueno, a mí me encanta estar, como bien saben, soy una nerd, aunque no parezca, me encanta estar leyendo de todo, ¿no? Pero sobre todo el tema del bienestar y la salud me apasiona. Y, pues, qué bonito tenerte aquí en este día. Quiéranse, apapáchense, no más quieran a la pareja o al amigo o a los papás. Siempre ustedes pónganse primero y no es que sea algo egoísta. De hecho, me molesta que no hay una palabra que defina esto, pero el amor propio, ponerse a uno antes que los demás, es indispensable para que entonces tú puedas darle a los demás lo que ya tienes en ti. O sea, el universo es la manifestación de la energía que tú tienes en ti. Entonces, si tú te amas, podrás amar. Si tú estás sano, podrás compartir salud. Y por eso, pues, escogí el tema de la Ayurveda, que es una manera de amarte, cuidarte este día del amor y la amistad. Hermosísimo. Pues, muchas gracias por tenerme aquí y con todo gusto, cuando sea, ahí nos vemos de regreso. Doménica, de nuevo, ¿cuáles son tus redes y la página de Yadapri? Arroba, vive Ayurveda, A-Y-U-R-V-E-D-A, es la mía. Y la de Gayatri es arroba Gayatri, G-A-Y-A-T-R-I, Balance o Balances. Y la página de internet es lo mismo, nada más, www.gayatribalance.com. Buenísimo. Pues, Doménica, muchísimas gracias. Vayan, festejen y si no tienes pareja, no importa. Si no tienes con quién festejar, te tienes a ti y eso es lo más importante. Pues, yo me despido, ya saben, mis redes, arroba Marturati. Cualquier tema que quieran tocar, están abiertas para ustedes y buscamos al invitado para que nos abra sobre el tema. Les mando un beso enorme. Sigamos disfrutando este día del amor y la amistad y del amor propio. Yo soy Marturati en Pláticas con Laturati en Radio 13 Digital. Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radiotrece.mx Radio 13 Digital, programación consciente.